¿Qué es lo que me considero muy importante por los valores que también transmite el deporte? Al final de compañerismo, tú nunca vas a querer hacer trampas con un compañero de deporte, con un rival, al final todos vais a lo mismo, es intentar hacer lo mejor posible, intentar ganar, disfrutar y llevarte con su buen la satisfacción de que lo has hecho tú, no que una sustancia te ha proporcionado que no te canses, sino que eres tú el que ha trabajado eso. Yo creo que esa satisfacción no la puedes comparar con nada. Sí, yo también creo que lo bonito del deporte es saber ganar y también saber perder y ver y darle la enhorabuena, al que ha ganado y al final aceptar eso y aceptar que tú en vez de tomarte algo te tendrás que esforzar más para llegar a ganar y al final esa recompensa va a ser mucho mejor que el hecho de haber ganado por tomarte una sustancia.